En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es lunes 20 de mayo y hasta las 8 menos 10 vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo al día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Nace la lonja de cereales y forrajes de Valladolid y Palencia. Cotizará cada viernes con precios diferenciados para las dos provincias y estará moderada por dos economistas profesores universitarios para remarcar su imparcialidad. Su objetivo es convertirse en la lonja de referencia en cereales para toda España. La vacuna frente a la enfermedad hemorrágica epizootica estará disponible después del verano, según el compromiso del ministro que también ha anunciado que se destinarán 15 millones de euros en ayudas a los ganaderos. Nos pedirá a las comunidades autónomas que en su conjunto pongan también la misma cantidad. ¿Y qué es la turmicultura? Es lo que vamos a responder en el programa de hoy para conocer todos los entresijos de un nuevo cultivo, las turmas o también llamados hongos del desierto. Existen varios campos experimentales en Palencia y la Universidad de Valladolid trabaja en su difusión al tratarse de un cultivo interesante para suelos pobres. Nos lo explicará luego Juan Andrés Oria de Rueda, director de la Cátedra de Micología de la Universidad. Y más de 2.500 agricultores de Castilla y León han pedido las ayudas de Agricultura de Precisión y Tecnologías 4.0, así que la consejería ha decidido aumentar el presupuesto de esta convocatoria hasta los 20 millones de euros en vez de los 3 millones previstos inicialmente para atender a un mayor número de solicitudes. Vamos a saber si continúa esta semana la inestabilidad. Los detalles los tiene Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues iniciamos una semana todavía con inestabilidad, tras un fin de semana en la que las tormentas, los chaparrones, los chubascos, la inestabilidad atmosférica ha sido la protagonista. Y todo ello por culpa de esa bolsa de aire frío colocada justo en el noroeste de la península ibérica, una bolsa de aire frío que se va a ir retirando en los próximos días, poco a poco lo va a hacer de forma progresiva, de tal forma que según avance la semana, estos chubascos, esta inestabilidad también va a ir desapareciendo. Pero las temperaturas no van a subir mucho, puesto que a partir de mitad de semana, ya en la segunda mitad de semana, va a entrar viento del nordeste y eso va a hacer que, como digo, se mantenga de momento el ambiente suave, sin mucho calor, lo cual es una buena noticia, una buenísima noticia para el campo. Dice, como decía un agricultor, que a mí lluévame en mayo y a los otros el resto del año, es decir, la importancia que tienen las lluvias ahora en mayo. Siempre se nos ha dicho, desde pequeño todos conocemos, esto viene como agua de mayo, la lluvia en mayo, mayo, tiene la clave, la llave de lo que van a ser las cosechas. Y este año todo apunta que gracias a estas lluvias que estamos teniendo, tanto en marzo, luego abril fue un poco más seco, pero ahora en mayo, pues están viniendo muy bien para que ayude a esas espigas que ya prácticamente tienen ahora los cereales, tanto la cebada como el trigo, como el centeno, como la avena, una espiga que con la ayuda de estas lluvias y de este ambiente no muy caluroso, pues va a granar lo suficiente para una buena producción. Así que muy buenas noticias, como digo, van a continuar las lluvias en el inicio de esta semana, sobre todo en el norte de la comunidad, y luego las temperaturas se van a mantener. Ya sabemos que el calor temprano no es bueno para el campo, o sea que ahora tiene que hacer fresco, luego ya el calor sí tendrá que venir cuando ya madure el cereal en junio. ¿Y qué es lo que hemos tenido este fin de semana? Como decíamos, pues muchas tormentas, muchos chubascos, algunas granizadas, el granizo siempre es un fenómeno muy localizado, y hoy vamos a seguir teniendo cielos nubosos con algunas lluvias y chubascos por el norte de la comunidad, especialmente el norte de León, norte de Palencia, norte y este de Burgos, tenemos lluvias y chubascos que se van a dar esta tarde, y en el resto nubosidad variable alternándose con claros. Más claros cuanto más nos vayamos hacia el sur de Salamanca, sur de Ávila también, y por el sur de Segovia, aunque en el sur de Segovia, allí en la zona de la sierra, pues va a haber bastante nubosidad y posibilidad de algunos chubascos. En cuanto a temperaturas, hoy en Ávila tendrán una máxima de 16 grados y una mínima de 4, en Burgos llegarán hasta los 17 con una mínima de 5, es decir, amanecer fresco tras la entrada de ese aire frío ayer domingo y esos chaparrones. En León la máxima se va a actuar en 17 grados con mínima de 4, Palencia llegará a los 18 grados, la mínima estará sobre 4 grados. En Salamanca 6 grados, también ambiente fresco, pero la máxima subirá hasta los 20, ambiente muy suave. En Salamanca, en Segovia 5 grados de mínima, 17 de máxima, en Soria 17 de máxima, 6 de mínima, en Valladolid 7 de mínima con 19 que se esperan de máxima y en Zamora 20 de máxima con 7 de mínima. Como vemos, temperaturas muy soportables, muy llevaderas, incluso situándose en valores más bajos de lo que es habitual para esta época del año. Ya estamos en plena quincena de mayo, ahora normalmente en la segunda quincena de mayo es cuando las temperaturas empiezan a subir, pero de momento se mantiene la entrada de este aire fresco y se va a mantener así durante buena parte de la semana. Aunque a partir del jueves ya las lluvias van a desaparecer prácticamente, el sol se va a imponer, los cielos se van a despejar. Sin embargo, la entrada de ese viento del norte, nordeste, va a evitar que suban mucho las temperaturas, que llegue a hacer calor. El año pasado, sí, por ejemplo, y otros años anteriores, ya por estas fechas empezábamos a notar temperaturas muy altas, calor, lo cual perjudicaba a las cosechas. Pero este año, como digo, afortunadamente, de momento no va a ser así, lo cual es una muy, muy buena noticia para el campo. Y de cara a los próximos días, de cara a mañana, pues seguiremos hablando también de nubosidad abundante. Mañana con algunos chubascos por el norte también. Las temperaturas mañana serán muy parecidas a las de hoy. Quizás tiendan a bajar ligeramente, incluso, ¿eh? Hoy hablamos de máximas de 18-19 grados. Mañana se quedarán en 17-18 grados. También con ambiente fresco al amanecer, sobre 4-5 grados. El miércoles, todavía algunos chubascos en el norte de Burgos, norte de Palencia. En el resto, nubes ya seguirán desapareciendo las lluvias. Temperaturas que ya el miércoles suben un poquito más, hacia los 20-21 grados. Podrían alcanzarse en Zamora y Salamanca. Y el jueves, como digo, ya ambiente más soleado, con temperaturas suaves. Así que, de momento, eso es lo que nos espera para esta semana que iniciamos hoy, una semana de mayo, que nos va a llevar ya hacia la recta final. Nada más. Que tengan feliz día. Buena jornada a todos. Ambiente fresco que sigue mañana, entonces. Gracias, Daniel. Y la lonja de cereales de Valladolid y Palencia ya es una realidad. Se ha constituido una asociación con el mismo nombre, que está integrada por los distintos operadores del sector, tanto de la parte comercializadora como del sector productivo. Quieren, sobre todo, remarcar su carácter independiente. Así que, al frente de los debates, de la moderación de los debates, va a haber dos profesores economistas, Ángel Fonbellida y Mariano García Abril. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, estuvo en la puesta de largo de la lonja el pasado viernes y destacó que estas dos provincias concentran un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y el 60% del cultivo de la alfalfa. Pensemos que estamos hablando de dos provincias que aglutinan prácticamente más de un tercio de la producción de cereales de Castilla y León y si hablamos de superficie de alfalfa estaríamos hablando de casi el 60%, con lo cual el peso que tienen esas dos provincias, estas dos provincias en concreto, es muy trascendental. Yo creo que, como dice el presidente, va a dar estabilidad, va a mejorar la ley de la cadena alimentaria, sobre todo en esa parte un poco más débil que es la del productor, va a dar transparencia a las relaciones comerciales y yo creo que eso va a favorecer que haya bastante más fluidez en ese comercio entre las tres partes, entre el productor, el comerciante y el fabricante, que es lo importante en las lonjas y los mercados. Gerardo Dueñas dijo que con el tiempo esta lonja debe convertirse en referencia nacional para el sector de los cereales. El viernes ya se realizó la primera cotización y los primeros precios han sido de 210 euros para la cebada, 220 euros por tonelada para el trigo y 218 euros para el maíz. Estos son los precios de Valladolid. En el caso de Palencia hay que restar 2 euros a la cebada y al trigo y 3 euros para el maíz. En cuanto al forraje, la paja marca 110 euros la tonelada y la alfalfa 145 euros. Enrique Palomo, de la parte comercializadora, es el presidente de la asociación Lonja de Valladolid y Palencia. Queremos ser una referencia, una gran referencia para el agricultor, para que consulte nuestras cotizaciones. Pero siempre decimos, no tiene que ser una lonja perfecta, la perfección la alcanzamos en los miles de transacciones que se hacen todos los días por los agricultores, compradores, intermediarios, fabricantes, dando sus precios. Ahí es donde verdaderamente la lonja pretende un marco de referencia en el que pueda apoyarse otro canal más de información que puede den agricultor a su disposición con estas cotizaciones. Y en la clausura del foro de diálogo de la ganadería extensiva en España, el Ministerio de Agricultura ha anunciado que después del verano habrá una vacuna frente a la enfermedad hemorrágica epizootica y que además habrá 15 millones para indemnizar a los ganaderos. Quiere, además el ministro, que las comunidades autónomas pongan la misma cantidad. Luis Planas. Hemos trabajado para conseguir la vacuna. Y puedo deciros que de acuerdo con el contacto que mantenemos con los laboratorios que están trabajando sobre la batería, al finalizar el verano, después del verano, podremos disponer de la vacuna de la enfermedad hemorrágica. Que el gobierno de España va a dedicar 15 millones de euros para paliar los gastos incurridos o los ganaderos por esta enfermedad. Y le voy a proponer a las comunidades autónomas que dupliquen esta propuesta, es decir, que lleguemos a los 30 millones de euros para el conjunto de España. Y tras escuchar las peticiones del sector en el foro, Planas ha dicho que se va a simplificar el plan sanitario integral y el plan de bienestar animal. En relación con la tuberculosis, asegura que se van a flexibilizar las pruebas en el movimiento de animales y se revisará en profundidad la legislación asociada a la fauna silvestre. Además, el veterinario de explotación pasa a tener carácter voluntario. Hay muchos ganaderos que disponen ya de un veterinario de explotación o de las agrupaciones de defensa de la sanidad ganadera o que deseen designar un veterinario de explotación. Y podrán hacerlo ante la autoridad competente de manera voluntaria, subrayo, voluntaria, para realizar las funciones descritas. Y evidentemente el que lo haga tendrá ventajas. Sobre la situación de la granja de porcino de Arauzo de Torre, en Burgos, tras la denuncia de maltrato animal por parte de una organización animalista, el consejero de Agricultura ha defendido que la inspección de bioseguridad que su departamento realizó en la granja concluyó con un nivel correcto de bienestar animal y que la consejería está colaborando con el SEPRONA, que ya conoce al 100% el resultado de esas pruebas. Tampoco sabemos exactamente de cuándo son las imágenes que han presentado ahora desde OVA, entonces nosotros inspeccionamos en el mes de noviembre el control de bioseguridad en la instalación, cumplía perfectamente los parámetros y hemos vuelto a inspeccionar esta semana y cumple perfectamente los parámetros, es lo único que podemos decir. Y de alguna forma lo que sí que intentamos un poco transmitir a la sociedad es que el sector porcino es un sector tremendamente tecnificado, somos el segundo exportador a nivel mundial, tenemos un nivel de control, de calidad y de bienestar animal yo creo que muy por encima de muchos países, ya no solamente de la Unión Europea, sino del mundo. Y un último apunte, porque las ayudas a la agricultura de precisión y tecnologías 4.0 contarán con un presupuesto de casi 20 millones frente a los tres previstos inicialmente, la Consejería de Agricultura ha decidido incrementar la partida para llegar al mayor número de beneficiarios posible tras haber recibido más de 2.500 solicitudes. Vamos a hablar ya de turmicultura. La turmicultura es una nueva actividad agraria que consiste en el cultivo de turmas o trufas del desierto aprovechando su simbiosis con determinadas plantas micorrizadas. La Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid está desarrollando un programa de promoción de la turmicultura para la producción de estos hongos. Existen ya algunas plantaciones experimentales en Castilla y León por parte de la Diputación de Palencia en colaboración con empresas especializadas, pero también por parte de emprendedores que están apostando por esta alternativa. Vamos a conocer este proyecto, de qué se trata para saber su viabilidad como una alternativa más para los campos de la comunidad. Juan Andrés Oria de Rueda es el director de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid. Muy buenos días. Muy buenos días. Casi que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de la turmicultura? La turmicultura es el cultivo de las turmas, un tipo de hongo que es subterráneo, o sea, que lo que se llaman hipogeos es que te salen bajo tierra, pero asoman mucho. Entonces, digamos que es bastante factible el recogerlo. Es como al modo de las patatas, pero son unas patatas que son realmente unos hongos que tienen un alto precio. Entonces, merece la pena su cultivo, pero hay que tener en cuenta que hay que plantar una serie de plantitas que se llaman matas turberas o jarillas y estas plantas que se pueden comprar a un vivero especializado se plantan a cierta distancia a un marco de un metro y en poco tiempo, al segundo año, ya te empiezan a producir esta maravilla de hongo de gran valor gastronómico y que creemos que en suelos pobres necesita pocos requerimientos. Por ejemplo, no necesita abono, abonos o productos químicos, etcétera, y te produce un recurso que se paga a 60 euros al recolector productor el kilo y puedes producir desde 100 kilos por hectárea, incluso si ya le coges el tranquillo, 500 o 600 kilos en una hectárea. Por lo cual, el rendimiento es muy bueno y además es que, ya digo, que no tienes que preocuparte mucho de este cultivo en estos suelos. La verdad es que este cultivo o estos hongos han estado ligados a este tipo de plantas de forma espontánea, ¿no?, en simbiosis, pero el gran paso que se ha dado ahora es que podamos adquirir esas plantas ya micorrizadas, ¿no?, con la posibilidad de que puedan producir el hongo. Exacto. Entonces, si tú tienes en cuenta un mínimo de los cuidados que hay que requerir, compras la planta, preparas el terreno y las posibilidades de éxito son máximas. Casi con la seguridad del éxito en la producción, una vez que ves que el terreno es apropiado, ya digo que de forma espontánea se ha producido aquí, en muchos lugares de Castilla y León, del ámbito. Aquí, por ejemplo, en Valencia, en la mayor parte de la provincia, salvo la montaña, que es ya una zona ya muy lluviosa y que ya no corresponde, y entonces en terrenos verdaderamente de calidades agrológicas, o sea, muy malas, o sea, incluso en terrenos que se habían calificado como improductivos, que no iban a producir nada, ¿no? ¿Y dónde ha comenzado a desarrollarse y a considerarse las turmas como un cultivo a partir de estas plantas micorrizadas? Colaboramos con la Universidad de Murcia, una zona en la cual también, también era tradicional la recogida de estos hongos ilustre, pero se han hecho ya plantaciones, hubo unos cuantos pioneros que dijeron, mira, pues en este campo que tenemos, teníamos un almendral, vamos a continuar, además de tener almendras, vamos a poner estas plantas y se ha estudiado durante años hasta que se ha comprobado el total éxito, que luego pues tienen un gran valor para la exportación, estas turmas hay que tener en cuenta que los mercados de alto valor de los países de los Emiratos Árabes o de donde están los judíos por el mundo en sus restaurantes pagan mucho más, incluso que se mandan en avión con máxima urgencia porque les interesa tener este alimento, no es como las trufas, la trufa negra, pues las raspas echas un poquitín porque es demasiado fuerte, esto no, es que esto te lo comes, es un alimento fantástico, además de una textura crujiente. Y en el caso de Murcia que como nos explica son un poco digamos donde empezaron a desarrollar este aspecto como cultivo, ¿cuántos años llevan ya produciendo de forma rentable y en formato de cultivo? Sí, pues como 20 años se hicieron plantaciones que pueden además estar 20 años produciendo, o sea que tú pones estas plantas y llevan ya una experiencia bastante buena y grande hasta el punto que han patentado esa producción de planta, etcétera, y hay gente en otros países que están que están imitando y aplicando estas como en Israel o algunos otros países de Oriente Medio. Estas turmas, Juan Andrés, en algunas zonas se conocen como criadillas, ¿no? No, o no es lo mismo. Las criadillas de tierra son más bien las que están en las zonas occidentales en terreno arenoso, en terreno de arenas donde están los alcornoques en Extremadura, etcétera, son propiamente que es una especie distinta a la que nosotros estamos habituados a coger y la que tiene mayor importancia, la verdad. También se podría, pero lo que tienen estas criadillas es que están asociadas solo a plantas anuales y es una planta que tendrías que sembrar cada año. No es como esto, que es una mata leñosa en la cual tú puedes estar en un conjunto amplio de años produciendo este hongo y que luego se considera como de mayor calidad gastronómica. Has mencionado antes que, bueno, se habían puesto este tipo de matas, este tipo de plantas junto a cultivos de almendros. No sé si es que se puede, digamos, compatibilizar con otros cultivos o vamos a hablar ya, aunque nos has dado algunas pinceladas de las características del cultivo, si se plantean en filas únicamente este cultivo en el campo o se puede compatibilizar con otros cultivos, por ejemplo, un almendro. Bien, sí, sí, de hecho, es que tienen una ecología similar en el mundillo donde se cultivan los almendros en terrenos así con piedra, caliza, etcétera, es factible cultivar y de hecho, anteriormente, ha sido típico el recoger estas turmas en viñedos, en viñedos de las cuestas que no tenían a lo mejor estos tratamientos intensivos que se hacen, pero podría también aplicarse a tener un viñedo y luego, además, en alguno de los espacios, que incluso en algún sitio donde no es demasiado bueno, a lo mejor, o además, el plantar estas plantas y conseguir estas turmas y tomarte luego el vino de tu comarca correspondiente con un alimento de alto prestigio internacional. lo digo porque hay gente que me ha comentado que antes era un alimento como de pastores, incluso como un alimento de pobres, entonces había quedado un poco desprestigiado y hasta el punto que poco menos que los niños jugaban a tirarse las turmas a la cabeza en los últimos decenios al pensar que eso era una cosa miserable o de pobres, cuando realmente ahora es todo lo contrario, es decir, un producto para que te lo pongan en Madrid Fusión, de hecho, en los mejores lugares, incluso mejores restaurantes del mundo, sin exagerar, de Nueva York, de París o de Bruselas, van las turmas que se producen aquí en Castilla y que hay que animarse, sobre todo más el animarse a perder esa vergüenza de decir, mira, si es que era algo de pobres y digo, no, no, es que justo nuestro clima, el clima que tenemos aquí, que se ha puesto a hacer un frío tremendo por la noche con tres grados, luego se va a poner a hacer calor, clima seco, es el ideal para que el producto este, para que estas turmas sean de máximo valor, que te la aspiran los de Dubái y además no cualquiera de Dubái sino el que compra los alimentos a los, iba a decir, peces gordos a gente de mucha capacidad adquisitiva y eso puede ser rentable aparte de recuperar un producto que era tradicional, que se hacían tortillas de turmas que estamos ya convencidos de que era el antecedente de la tortilla de patatas antes de que las patatas vinieran de las Américas pues se tomaban aquí en Palencia en Burgos o en Segovia una tortilla de turmas que está buenísima. En estas jornadas de promoción que estáis haciendo de cultivo junto a la Diputación de Palencia es verdad que acompañáis las jornadas con una muestra de un cocinero de renombre que muestra algunos platos que se pueden preparar con estas turmas y las posibilidades que tiene y que ofrece este producto. Sí, sí, de hecho hemos, en fin, nos han colaborado cocineros del más alto nivel en España y también incluyendo cocineros de aquí de Castilla y León como Sánchez del restaurante La Traserilla que ha hecho una demostración que vino la televisión de Castilla y León pues a filmarlo y otros medios de comunicación muy variados para, puesto que es un alimento exquisito que también es tradicional y que está en nuestra obligación cultural recuperar este alimento tradicional de enorme valor nutritivo. Vamos a repasar algunos de los aspectos digamos agronómicos que requiere el cultivo nos has mencionado algunos por ejemplo hablabas antes del frío también de suelos pobres ¿requiere riego? No sé, algunas pinceladas más precisas de las exigencias de los requerimientos agronómicos del cultivo. Bien, he comentado que no exige riego en verano por ejemplo lo curioso es que como la producción es en primavera es que estas turmas salen ahora en primavera desde marzo hasta junio entonces no suele haber problemas de agua pero en ciertos momentos o ciertos años van a requerir cierto riego por lo cual hay que tener pensado que va a haber un posible aporte este año por ejemplo no hay necesidad alguna porque de otoño a primavera pues ha llovido mucho y es que este cultivo no exige riego en verano es decir estas plantas entran como en estibación perfectamente y no tienes que estar regando en verano es contra la producción de regar en verano por esto que comento que es que tiene que ser un suelo malo curiosamente y no el muy fértil porque el muy fértil lo puedes destinar a otras cosas este cultivo requiere unos terrenos incluso catalogados como pobres como de muy baja calidad agronómica incluso catalogados como improductivos porque de qué pH estaríamos hablando más o menos bien esta la turma se llama desde el punto de vista científico Tercesia Clavergy nosotros pues tenemos una guía de hongos que hemos sacado de tesoro de nuestros bosques que donde te indica exactamente y este el pH es básico es decir las criadillas de tierra que hemos citado es de terreno arenoso ya de pH bajo de suelo silicio y este es de terreno calizo entonces pueden ponerse en terrenos margosos incluso con yeso es decir hay unos terrenos que alguien diría esto no vale para nada esto qué vamos a hacer con esto bueno pues resulta que en esos suelos es donde es perfectamente apropiado este hongo comestible y además estáis preparando una guía práctica sobre el cultivo de la turmicultura exacto para que los agricultores que estén interesados que emprendedores vean que bueno pues se labra el terreno sencillamente luego pues se hace la plantación con esa posible instalación de riego que puede ser que tienen estas gomas de los goteros típicas pero que no tienen que estar echando agua en verano que es el mayor problema sino que en determinada un momento pues para aumentar la producción porque no poniendo ningún riego sí que se van a producir algunas o en años buenos muchas pero en años malos ninguna entonces ese riego es como para asegurarte el total éxito de la alta producción y que eso hay que tenerlo en cuenta claro aún así hay gente que ha plantado esto y lo ha dejado total en secano y luego esto de las malas hierbas que habría que controlar se suele hacer pues como un paso de cultivador un paso de cultivador que simplemente pues se laborea un poco la superficie del terreno también para mantener esa plantación y es de un coste bastante bastante reducido comparado con otros cultivos porque la planta micorrizada hay disponibilidad para comprar esta planta es cara bien pues en todas las plantas ya micorrizadas pues tienen un precio como eso ocurre con la encina trufera y es parte de una inversión sabes que si te cuesta pues un euro la planta no es como cuando tú en fin compras plantas de tomates que esto sea una planta que tiene su valor pero luego resulta que a la hora de la inversión luego tú recuperas ampliamente esos gastos que hay que hacer porque recuérdanos el marco de plantación que estáis trabajando ¿cuál es? bien pues se está haciendo de un metro por un metro cada planta un metro por un metro hay algunas personas que la han puesto a medio metro pero luego hay que estar muy pendiente porque si no incluso se cierra mucho la vegetación con esa plantación más densa entonces pero es un marco bastante apropiado para lo que es esta producción porque te van a estar luego produciendo estos hongos alrededor de todo ese espacio es decir si está esta planta ya en el momento que empieza a fruncificar ya te empiezan a salir estas estas turmas en todo el espacio intercalado de esa línea de separación un metro porque luego la recolección es a mano lógicamente luego tienes que tener es un producto de alto valor o sea no puede alguien pensar que va a coger esto con una recogida de una hora de patatas porque si lo vas a vender a 60 o a 300 euros tienes que tener ahí algún operario pues los de las trufas por ejemplo aquí en Valencia pues bien tienes a unos empleados que por cierto da mano de obra de cierto valor que no es ya digo el que está con una máquina cogiendo patatas que se considera como un puesto de peón de tercera clase a lo mejor haciendo una gracia esto tienes que tener personas que están encargadas de coger este producto colocarlo en las cajas y demás como un producto de alto valor como no es algo ah no no esto es como nada mecanizado entonces vamos a coger un millón de kilos con 60 no hombre eso es un tipo de cultivo peculiar no claro y además es que si no matarías la planta si metes una máquina se dañaría el hongo este hongo que luego aguanta bastante está un mes como quien dice si se lo que permite exportarlo sin mucho problema pues que si hay que hacer un envío a Australia o hay que enviar a Nueva York se mantiene bastante bien porque fíjate que se coge con la tierra no hace falta lavarlo porque así se conserva muchísimo mejor y así tal cual va al restaurante carero iba a decir super carero de Nueva York donde ahí la pelan incluso es que nos contó una de las recetas más típicas y tradicionales es que se pelan pero la peladura como que es parecida a una peladura de patata pero la peladura es un ingrediente valioso para un tipo de consomé muy apreciado fíjate que parecía esta mentira me quedaba hasta sorprendido la capacidad de aprovechamiento de todo es que ahí no se tiran las peladuras alguien diría ya está pensando en patatas pues bueno yo es que patatas produzco sí claro pero luego están caras las patatas pero 60 o 200 euros un kilo no te van a dar por una patata aunque sea la mejor y la más exigente ¿en qué otras partes del mundo se produce se cultiva estas turmas? hay mucha competencia a nivel internacional hay mucha demanda y poca producción estos hongos de forma natural aparecen en zonas áridas aquí en España en una buena parte de lo que es la mitad oriental en Cataluña turma rollenca en fin que tiene su nombre aborigen aunque está prácticamente extinguida por ejemplo en esas zonas pero es propia de toda esa zona y también de países del Mediterráneo bueno pues quizás quien haya escuchado esta entrevista algún agricultor que pueda estar interesado en este cultivo es lo mejor posiblemente sea poder visitar el campo experimental que tienen en Baltanás claro exacto es un un producto promisorio que se está diciendo o sea que que promete que es factible que si tú haces los cuidados correspondientes que son pocos y que no exige tratamientos químicos o de abono por ejemplo no le gusta nada que tú eches abono por lo cual fíjate que es un ahorro y bueno pues es como el caso de la trufa que una vez que te metes ya en el sector y cumples lo que hay que hacer pues te empiezan a producir cientos de kilos que tienen un precio muy elevado y que va a compensar incluso pues todos estos que se han iniciado ya en estas cosas un poco alternativas pues están emocionados porque se ponen ahí a producir y sobre todo ven que estos productos es que luego te los piden en los países más lejanos y que se lo mandes cuanto antes y que pagan lo que les pidas no es la parafea universal que sea con esto vamos a ser multimillonarios pero es un recurso de alto valor que estamos seguros que va a tener un éxito los que se meten en el sector ya pues va a haber éxito económico socioeconómico y además luego es una satisfacción que en una zona de estas pues pueda haber gente trabajando especializada desde ingenieros que aquí los tenemos en Palencia tenemos empresas que han salido spin-off de la universidad o sea que con gente que había estudiado y que son titulados de ingeniería forestal y agronómica y que son los expertos para hacer instalaciones y cultivos de esto y que pueden ya informar cumplidamente que también estarán ahí en Baltanás pues una alternativa para el campo de Castilla y León a explorar y a profundizar y además ya pues con resultados ya tangibles en ese campo de Baltanás Juan Andrés Oria de Rueda director de la cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid gracias por explicarnos el futuro de la turmicultura y muy buenos días muy buenos días hasta pronto y ya hemos visto antes esa nueva lonja de Valladolid y Palencia y vamos ahora a conocer la situación en el resto de las lonjas en una situación marcada la semana pasada por un nuevo movimiento Al Alza Rubén Orihuela experto de la lonja online y Navastores muy buenos días buenos días la tendencia es alcista si los mercados los cereales vemos como siguen a la alza y de hecho esta semana hemos visto aumentos importantes en muchas de las lonjas hasta de 8 euros hemos visto en el trigo que estos repuntes no los veíamos tan fuertes en una semana desde el año 2022 pues estamos en un momento digamos al que no estábamos acostumbrados por lo menos después de todas las últimas semanas y los últimos meses con tendencias claras a la baja con precios que han ido cayendo semana tras semana y sin embargo pues ahora vemos este repunte vamos a conocer primero Rubén explícanos o recuérdanos a qué se debe este repunte a qué se debe este movimiento Alza generalizado en todas las lonjas Sí lo que hemos visto durante la semana como en el mercado nacional todas las lonjas han dado subidas esto ha sido unanimidad y han sido muy fuertes hemos visto como estas cifras que no veíamos de hace tiempo hasta incluso en la lonja de Barcelona hemos visto hasta más 15 euros y bueno se mantiene esta tendencia alcista desde varias semanas hasta ahora y bueno está influyendo mucho en los mercados meteorológicos como en Rusia y en Estados Unidos está siendo muy importante los partes que se van dando y cómo va cambiando y luego claro todo esto viene referenciado por ese movimiento en las bolsas internacionales como la de Chicago y de París donde hay una volatilidad muy muy fuerte donde en un mismo día ha podido ponerse en positivo más 5 o 6 euros y acabar en menos 4 pero durante la semana hemos visto que aunque haya habido esos cambios el viernes anterior y este lunes pasado hubo un fuerte repunte que parece que es el que ha marcado la sintonía durante toda la semana incluso en el mercado nacional así que hay que seguir muy de cerca esas partes meteorológicas que se van dando y luego también que ya tenemos la campaña a la vuelta de la esquina y las previsiones de existencia parece que son buenas y veremos si no hay otro cambio de tendencia dentro de Coco De momento vamos a notar las cifras que han marcado este repunte que mencionas con el repaso una a una de las lonjas la semana pasada y ese es el punto de partida para esta semana ¿con qué precios cerraron la semana pasada Rubén? Sí vimos como la lonja diaria de Bastores ha estado acompañando esa volatilidad en mercado pero ha acabado en positivo otra semana más el lunes vimos pasado como la lonja de Salamanca subió 6 euros el maíz el trigo y la cebada que ya acumulan cerca de una subida de 10 euros de estas últimas tres semanas el martes la lonja de Córdoba decidió no cotizar solo repitió el girasol la lonja de Barcelona fue la que más subió con diferencia en la que ha alcanzado máximos de 2024 con subidas de 15 euros para la cebada 11 euros para el trigo y 1 euro el maíz y la lonja de León es la mayor subida que vemos en los últimos 8 meses donde ha subido 7 euros la cebada 8 euros el trigo y 6 euros el maíz y ha alcanzado máximos los precios desde enero este año y el jueves ya vimos como la lonja de Albacete ya es la sexta semana consecutiva que se mantiene en positivo con 8 euros para la cebada y el trigo y más 5 para el maíz y ha alcanzado también esos máximos desde enero la lonja de Toledo subió 7 euros la cebada y el maíz y hasta 12 euros el trigo y la lonja de Segovia continúa también subiendo los precios subiendo 4 euros la cebada y 5 euros el trigo subidas generalizadas en todas y cada una de las lonjas españolas en esa situación de repunte de los mercados aunque a la vez también hay cierta volatilidad como nos mencionas y veremos eso que significa por ejemplo en el comportamiento de las lonjas esta semana Rubén Orihuela experto de la lonja online y navastores muchas gracias hasta el próximo lunes muchas gracias a vosotros pues hasta aquí el programa vive el campo la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario aquí en vive radio esta semana nos va a acompañar en nuestra despedida María de la Flor con este tema resalada pues nosotros regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días de ese engrano las ruinas del despecho y con coraje siempre o sin duda habitando los recodos de tu ausencia no ceso y yo te canto hasta el final si cogieras mi mano para desenredar esta fúnebre partida y así poder sanar si quisieras un relato que no entienda de bandos si supieras a qué sabe el hambre y cuánto vale lo que sabes cuánto